Hola chicos, vamos a hablar de las unidades de un anillo. ¡Wow! Se asustaron, ¿verdad? Y para que esto haga sentido, pues hace falta que recordemos algo. ¿Qué es un anillo? Y Wikipedia muy felizmente nos ha dado la definición de anillo. Entonces, aquí está la definición formal y se los voy a resumir. Un anillo es una estructura algebraica que consta de algunos ingredientes. El primero es un conjunto con el que vamos a tener dos operaciones. Entonces, dijimos que nuestro primer ingredientes es un conjunto. Por ejemplo, pensemos en los números enteros. Y luego dos operaciones, la suma y el producto. Y estas operaciones tienen que cumplir un buen de propiedades, específicamente todas estas. Y voy a hacer esta definición chiquita para darle algunos ejemplos de anillo. Como les decía, los enteros con la suma y la multiplicación usual son como el ejemplo por excelencia de un anillo. ¿Qué más se les ocurre? Los racionales también son un anillo, cumplen todas sus propiedades y muchas más. De hecho, los racionales son un campo. Y lo mismo vamos a tener con los números reales y los complejos. Todos estos son anillos y más sido que anillo todavía. Otro ejemplo superrida son los polinomios, ya sea con coeficientes reales o con coeficientes enteros o con coeficientes en cualquiera de estos. Y lo que les decía es que los polinomios también forman un anillo con la suma y la multiplicación, pues la de polinomios, las que aprendimos en la secundaria. Otro ejemplo de anillo serían las matrices cuadradas, o sea, de tamaño n por n, con una n fija. Y bueno, vamos a ponerle esta vez coeficientes reales. O también las podrían pensar las matrices con coeficientes en los racionales, bla, 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 bla. Y el último ejemplo que les traigo es R3. Y me anda faltando algo super importante, chicos. Aquí les di el conjunto, pero no les di las operaciones. Aquí la suma va a ser la suma de matrices, o sea, entrada, entrada. Y el producto es el producto de matrices. El que tienes que hacer producto punto de renglones con columnas, ¿ok? Y ahora sí, regresemos a R3. Este les decía que es un anillo con la suma, la suma normal, la coordenada, coordenada. Y el producto va a ser el producto cruz. Este ejemplo está super divertido porque en general no funciona para Rn, solo funciona para R3. Porque el producto cruz lo definimos únicamente en R3. Lo que sí tenemos en Rn es producto punto. Pero las señadas con producto punto no son anillo porque el producto punto, cuando multiplicas dos vectores, te da un número real. Entonces no te da otro vectorcito, ¿vale? Así que no compre la propiedad 6, que es cerradura. Y bueno, ya tuvimos un repasito de qué son los anillos. Ahora vamos a encaminarnos en el objetivo de este video, que es hablar de las unidades de un anillo. Para eso lo que primero necesitamos saber es qué es el neutro multiplicativo. Así que pensemos que tenemos un anillo cuyo conjunto es A, sus superaciones son la suma y el producto. Diremos que un elemento E del conjunto es un neutro multiplicativo. Si solo sí, cumple esto. Es decir, si agarras cualquier elemento de tu conjunto A y lo multiplicas por el elemento E, se queda fijo. Sin importar por qué lado multipliques, ¿vale? Y antes de que se asusten, vamos a ver quiénes son los neutros multiplicativos de estos bellísimos anillos. Y a ver, ¿quién se les ocurre que cumpla esta propiedad? Un número entero tal que al multiplicarlo por cualquier otro número, me deje este número fijo. Pues sería el 1, ¿sí? O sea, recordemos 1 por 5 es igual a 5, que es lo mismo que 5 multiplicado por 1. Y bueno, por supuesto esto pasa con todos los números, no solo con el 5. Ahora vamos con los racionales. ¿Se les ocurre algún número racional que también sea neutro multiplicativo? Pues, o también el 1. El 1 es un número entero, pero también es racional y también me deja fijo a cualquier otro número por el cual lo multiplique. Por lo tanto, el 1 es un neutro multiplicativo de todos estos, de los enteros, de los racionales, los reales y los complejos. Ahora vamos a pensar en el anillo de polinomios con coeficientes enteros. ¿Quién se les ocurre? ¿Ustedes creen que este anillo sí tenga neutro multiplicativo? Y la respuesta es que sí, otra vez el 1, pero ahora visto como, pues como un polinomio, es decir, 1 por x a la 0. Y es que pensemos que si agarramos cualquier polinomio, digamos x cuadrada más 1, y lo multiplicamos por 1, pues se queda justamente igual. Sin importar si estamos multiplicando primero por 1 o si multiplicamos por 1 después. Y otra vez aquí el 1 visto como polinomio es un neutro multiplicativo de los polinomios con coeficientes, ya sea en Z, en los reales, en los racionales, bla, 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 bla. Vamos ahora a buscar al neutro multiplicativo de las matrices cuadradas de tamaño N. Y este ejemplo se pone diferente porque aquí el 1 pues ya no aplica porque el número 1 no es una matriz. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener unidad. Por ejemplo, para las matrices cuadradas, lo que vamos a tener es que la identidad es justamente el neutro multiplicativo, porque acuérdense que para cualquier matriz, si yo la multiplico por la identidad, se queda igual. Y ahora vamos con nuestro siguiente ejemplo, R3 con la suma y producto cruz. Y que creen chicos, aquí sí nos vamos a poner tristes o no, porque aquí no hay neutro multiplicativo. Y lo que pasa es que no existe algún vector en R3, tal que al hacerle producto cruz con cualquier otro vector, deje al vector igual. Y ahora por fin chicos, ha llegado nuestro momento. Vamos a hablar de la unidad. Para esta definición vamos a empezar por considerarnos un anillo que tenga un neutro multiplicativo, al que vamos a denotar en, justo como en la definición pasada. Y diremos que un elemento U en A es una unidad, si solo si existe un elemento U a la menos 1 o inverso, tal que U por este otro nuevo elemento me da la identidad. Va de nuevo, sin importar si multiplico, sin importar el orden en el que multiplico. Y bueno, ha llegado nuestro momento de brillar. Calculemos las unidades de estos anillos. Vamos a empezar con las unidades de los números enteros. ¿Se les ocurre algún número entero tal que tenga inverso multiplicativo? Pues sí, ¿verdad? 1 multiplicado por 1 me da 1. Esta sería la U y este sería un menos 1. ¿Se les ocurre algún otro? Sí, sí, un menos 1 multiplicado por menos 1 chicos, ¿cuánto me da el 1? Y habíamos dicho que el 1 era el neutro multiplicativo, así que esto funciona de manera perfecta. Así que las unidades en los enteros son el 1 y el menos 1. Ahora vamos con los racionales. Los racionales tienen, bueno, son de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es diferente de 0. Entonces, si A es diferente de 0, yo me puedo considerar al número B sobre A, también es un número racional. Y cuando yo multiplico estos dos, ¿qué es lo que tengo chicos? A, B sobre A, B que es igual a 1. Por lo tanto, cualquier número racional diferente de 0 tiene un inverso multiplicativo. Va de nuevo, este hubiera sido U y este sería su inverso multiplicativo. Por lo tanto, todos los racionales que no sean el 0 son unidades. Con un número real, digamos R, que sea diferente de 0, pues otra vez yo me puedo considerar 1 sobre R. Y así estaría multiplicando R por 1 entre R, lo cual otra vez me vuelve a dar 1. Este número sería U, este de aquí sería U menos 1. Así que en los reales las unidades son otra vez cualquier número real que no sea 0. Y bueno, con los complejos pasa exactamente lo mismo. Cualquier número complejo que no sea el 0 es una unidad. Ahora nos toca hablar de los polinomios. Y quizás se les antoje hacer lo mismo, ¿no? Nos consideramos un polinomio F de X que sea diferente de 0. Y bueno, quizás lo que queramos hacer es considerarnos 1 entre F de X para multiplicarlo así chido. Pero esto no pasa chicos, no se puede. Y es que si mi polinomio tuviera alguna potencia de X, pues aquí ya me quedaría una potencia de X negativa. Y yo sé que en los polinomios las potencias de X tienen que ser números naturales. Por lo tanto, este procedimiento sólo serviría para cuando mi polinomio no tiene ninguna potencia de X. Es decir, para cuando mi polinomio es una constante. Ahora, aquí en los polinomios con coeficientes en Z, pues bueno, todas mis constantes, todos mis polinomios constantes son números enteros. ¿Y qué números enteros tengo yo que tengan inverso multiplicativo? Pues otra vez nada más el 1 y el menos 1. Ahora, que si me cambio a los polinomios con coeficientes reales, pues aquí ya cambia la cosa chicos. Porque otra vez mis unidades, pues vuelven a ser los mismos polinomios constantes que si tengan inverso multiplicativo. Es decir, otra vez los números reales sin el 0. Siguientísimo ejemplo. Las matrices cuadradas. Y aquí lo que vamos a tener es que las unidades son... ¿Quién creen chicos? Esto es cosa de acordarse de una definición. Y listo. Les voy a dar tiempo. ¡Shan, shan, shan, shan! Y aquí viene la respuesta. Sí chicos, las matrices que tienen inverso multiplicativo son justamente las matrices invertibles. Es justamente esa la definición de matriz invertible. Que exista otra matriz que multiplicarla me dé la identidad. Otra manera de clasificar estas matrices es decir que son las que tienen terminante diferente de 0. Y ya nada más nos queda un último ejemplo. ¡Qué bien! Porque ya me estaba cansando de hablar. ¿Y qué creen chicos? Chicos, ¿cuáles serán las unidades de R3 con la suma y el producto cruz? Y aquí chicos, otra vez nada más es cuestión de aplicar la definición. Pero ahora la de unidad. Y la cuestión es que para hablar de unidades necesitamos un neutro multiplicativo. Pero justo acabábamos de decir que en este anillo no teníamos neutro multiplicativo. Por lo tanto aquí la definición no aplica. Así que en R3 con la suma y el producto cruz, pues no tenemos unidades básicamente porque no hay elemento neutro. Y bueno, espero este video les haya gustado, le hayan entendido y no se hayan aburrido demasiado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.